Mario Iribarren no supera a Iván Iturbe y vuelve a hablar de ella. Mario Iribarren dijo que le alegra mucho ver bien a Iván Iturbe, pero aclaró que no habla de sus exparejas. Mario Iribarren visitó por primera vez América Hoy para hablar sobre la amistad y el amor. En medio de la secuencia, la producción presentó como ejemplo a Iván Iturbe y Beto da Silva y le preguntaron su opinión sobre la pareja. Yo no tengo ningún problema, yo desde acá mis mejores deseos. Me alegra mucho verla bien, creo que todo el mundo merece ser feliz, sobre todo ella. Ahora yo sí tengo una política que es por un tema de respeto no hablar de una relación pasada, afirmó. Por otro lado, Iván Iturbe y Beto da Silva la sorprendió con romántico regalo al cumplir un mes de casados. El esposo de la modelo dedicó tierno detalle por su primer mes de aniversario de bodas a través de Instagram. Iván Iturbe y Beto da Silva cumplieron su primer mes de casados y el futbolista a través de su cuenta oficial de Instagram dedicó un tierno mensaje por su aniversario de bodas. Un mes con esta preciosura, te amo con locura, escribió el esposo de la modelo junto a una foto de su matrimonio. Además, da Silva no dudó en llenar de sorpresas a su bella esposa, ya que ella publicó el ramo de rosas rojas que le regaló junto a un mensaje, te amo, primer mes de toda la vida. Como se recuerda, la pareja quiere convertirse en padres y ahora están pendientes de la confirmación de la noticia. Por otro lado, Iván Iturbe luce su pancita de embarazada. Iván Iturbe está de nuevo en el ojo de toda la prensa peruana, luego de que este último fin de semana la modelo compartió una fotografía donde su amado esposo Beto da Silva le toca la pancita y se le nota abultada. Pese a que Iván se encontraba parada, se pudo ver claramente que si estaría en estado de gestación, pese a que ella misma lo ha negado varias veces, esta fotografía revelaría la verdad. Por otro lado, el programa Magalí Medina accedió a un documento que confirma que la modelo Iván Iturbe está embarazada por primera vez, fruto de su relación con el futbolista Beto da Silva. Con respecto a Iván, no vamos a mostrar las pruebas a las que hemos accedido, sin embargo, podemos decir que ella está embarazada por los documentos que tenemos, dijo Medina y Magalite de la firme. Según el informe presentado por el programa de entretenimiento, Iván tiene casi 12 semanas, es decir, 3 meses de embarazo. Además, se señaló que la modelo se estuvo atendiendo en una conocida clínica de fertilidad desde el año pasado para saber si ella estaba en óptimas condiciones para quedar embarazada. En la nota de Magalite de la firme, también se explicó que Iván Iturbe se hizo la prueba de embarazo un 14 de enero y salió positivo, pero para confirmar su embarazo se hizo otra prueba el 18 del mismo mes. Recientemente, la modelo contrajo matrimonio con el futbolista Beto da Silva el miércoles 17 de febrero en Trujillo. La boda civil de la ex integrante de Estas Guerras se realizó en la casa del político Richard Acuña, pareja sentimental de la empresaria Brunel La Horna. Recordemos que en una entrevista con el programa En Boca de Todos de América TV, la modelo peruana recibió la pregunta directamente por parte de Yasmin Pinedo y ella no dudó en responder de inmediato. Según ella, no está embarazada y comentó que no necesita ningún documento para convertirse en madre, lo cual es algo que ella quiere lograr en un futuro. No necesito un documento para ser mamá, es algo que anhelo, me muero de ganas, pero por el momento no se da, no me casé, por esa razón no estoy embarazada. Fueron algunas de las palabras de la guapa y bella Iván Iturbe. No te olvides de suscribirte al canal WSpectáculos y activar la campanita de notificaciones. Nos vemos en el próximo video.